y yo me dice qué pasa gente este vídeo me lo habéis pedido muchísimas personas y estoy obligado a subirlo normalmente el cómo engordar y el cómo adelgazar rápidamente pues a ver os lo explico yo lo hacía yo lo que hacía era comprar carne para empezar lo primero que tienes que hacer para engordar es comer mucha carne de ternera muchísimas dos o tres horas comiendo carne de ternera yo lo que hacía era comprarla en el carnicero directamente me iba a valentine y tenía un campamento al lado con una hoguera la compraba y la hacía la compraba la silla y me la comía vale pero bueno para el que no se quiere gastar tanto dinero porque vale 550 lo que tenemos que hacer sí o sí venir no habla water voy a enseñar la zona ahora y buscar a los bisontes los bisontes tienen que estar por esta parte ahora lo vaya a ver me están persiguiendo no entiendo por qué me persigue la pena no entiendo por qué me persigue la people por favor déjame mira ahí tenéis uno vamos lo voy a demostrar con uno vale bisonte de una madre mía lo difícil que es darle con un franco no muere ente si le dais la cabeza si muere vale menos más muerto ya bueno pues no entiendo por qué me ha salido un bisonte nada más pero normalmente suelen salir 30 40 bisonte 90 es broma 56 y suelen salir vale despellejar y esto nos va a dar tener a de primera pero qué pasa creo que sólo se pueden llevar cinco sólo se puede llevar cinco y no tenemos campamento por aquí cerca a no ser que tengas tu campamento por aquí y de lujo tener a primera tres vale si lo casamos de tres estrellas nos da cinco esto la forma pobre la forma honesta bueno la forma pobre sí mira jayma jayma voy a buscar de tres estrellas para esperar bisontes tanto hechos polvo tanto hechos polvo tanto hechos polvo a ver y ahora más que hay eso vale si le da la cabeza muere tío me intenta despellear la vez si me la cuenta y la salió otro de por ahí tío no me cuenta porque lo tengo que cargar el caballo pero bueno pierde mal estado cuernos de bisontes tener a por cinco da igual gente no 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 cuánta tener a tenemos cuánto tenemos cuánto tenemos ternera de primera 13 a pues si no la va contando mientras vamos despellejando va a contar nada por gente lo que tiene que hacer es rellenarse a 20 que creo que es lo máximo y veniros para un campamento para un fuego para vuestro campamento para donde queráis yo suelo irme esto es una manera vale usted de casa y los bisontes o genera o llena y todo de ternera de primera y os va en fuego y os la coméis todo el rato así que pasa que es más lento yo en cambio lo que hacía era irme para lo voy a comentar ya vale desde aquí irme para valentine como vais a ver ahora que lo voy a hacer ya vale me bien en modo rápido y así no 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 estamos aquí ya estamos aquí ya y esto es chica aguantando esto que aguantarlo el tironcito este que aguantarlo entre lo que quería decir lo que yo lo que me iba allí a valentine y me lo compraba en el carnicero y al lado justo del carnicero hay un campamento un campamento que no es de nadie que es del juego y hay una hoguera muy chula en la que yo me cocinaba aparte también hay lata y hay comida por alrededor y un guiso que ahora vaya a ver vale vamos a ver dónde está aquí valentine 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 es el sitio del valentine valentine es uno de los mejores pueblos para mí de lo más bonito con la sierra afuera húmedo huele a humedad huele a campo huele a bosque pero este el problema es que la ternera de primera en el carnicero vale 550 que podría ser para que va a tardar mucho pesca pescar menos un par de peces cada vez que lo tengáis que hacer y vaya a engordar lo que no está escrito si estáis todavía comiendo ternera de primera lo que no está escrito es mayor yo no sabía ni que se podía engordar yo pensaba que lo podía elegir de de primera no de lo que es el juego y nada aquí no venimos para acá mira que fue un poquito más lindo bueno para empezar nos venimos aquí nos comemos guiso es que hay que estar todo el día todo el día comiendo y nada se trata de comer 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 y para adelgazar este lo contrario vale para adelgazar dejar de comer completamente no os metéis nada en la boca no metáis nada en la boca repito no os metáis nada y a correr para para gastar los núcleos ahora vaya a ver cómo se come vale gente porque habrá gente que nos todavía no sepa ni de comer crear cocinar cogemos siempre la ternera de primera no pero ya si podemos gastar toda la que tenemos por toda toda no aquí bien afiado lo que tengo carne de casa mayor sin sazonar carne no sé qué tener a primera sin sazonar pues está la que hay que gastar por un tubo cocinar ahí está cocinamos le damos la equ a tope y lo que tenemos que hacer es comer todos los días todo la gata en la gastamos la comemos y ahora voy a enseñar lo que es el progreso jugador aquí está tío aquí está tío peso inferior al debido peso inferior debido gente a veces a veces recupero cuando mostré lo del peso que estaba gordo porque me ponía sobrepeso y todo un rojo todo todo un robo valente aquí lo que es increíble verdad estoy delgado increíble increíble bueno gente pues eso para engordar por un tubo y para adelgazar lo que tiene que hacer es correr sin comer nada nada en todos los días es decir cuando cuando os conectéis de una pantalla otra otra y pasen los días y cuente a un mejor mañana por ejemplo sin comer todo el día y corriendo y haciendo todas las actividades vas a adelgazar solo yo adelgace solo y no me di ni cuenta al igual que engorda y no me di ni cuenta pero bueno esto para todo para que para lo que sirva la ayuda es decir que si está más gordito más rellenito en tu peso y de o ideal un poquito más por encima las balas y lo que es el daño estará menos daño vale tendrás más fuerza por así decirlo y nada gente todo esto pero que os sirva por cierto aquí en el canicero está la carne de la ternera de primera vale que vale 550 y nada o eso es decisión vuestra si queréis comprarla o queréis os queréis cazar la vale ésta es la que más engorda y nada gente espero que os sirva suscríbete agrega mala play agrégame a todo está en todo en la descripción del vídeo valente no 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 raye está todo ahí todo lo que te necesitáis saber está ahí y nada gente nos vemos seguramente el sábado a lo mejor algo que nada pero aún no lo sé porque no sé si trabajo pero bueno ya voy a ir informando y nada gente vamos para los tres mil suscriptores que estamos a puntito de llegar valente así que nada un fuerte y sumo abrazo gracias a todos y espero que pongáis gordos como yo a no que yo ya no te digo adiós